El automóvil, con él quiero que recorramos juntos las normas de tránsito y las pautas para prevenir los accidentes de tránsito, porque conocerlas y respetarlas le conviene y nos conviene a todos. Pero mejor maneje usted, yo lo acompaño y le indico. Ahora, mientras usted maneja en forma atenta y con el cinturón colocado, le voy a contar algunas cosas que le van a sorprender. Sí, sí, le van a sorprender, como por ejemplo, que ir en un automóvil le permite aumentar rápidamente de peso. Parece increíble, pero no lo es tanto. Le cuento, a 60 kilómetros por hora, si el auto se detiene bruscamente, los cuerpos van a seguir circulando a la velocidad que venían y van a aumentar hasta 17 veces el peso corporal que tienen cuando el vehículo está detenido. Todo eso no hace más que aumentar los riesgos de que impactando contra las partes rígidas del auto pueda lesionarse severamente. Para que me entienda más claramente, ¿ves ese celular que está en el asiento trasero? El asiento pesa 175 gramos. Si el auto circula a 60 kilómetros por hora y sigue suelto ese celular en el asiento, va a impactar a los que se crucen en el camino en caso de una frenada brusca como si fuera un ladrillo que le pega a los ocupantes del auto. Y entonces allí la peligrosidad de los elementos sueltos. Es muy habitual que cuando subimos al auto, dejamos en los asientos los elementos sueltos, tales como un llavero, un celular, un maletín, y arrancamos. Lo que no sabemos, que ante una detención brusca o ante un accidente, esos elementos que venían sueltos dentro del vehículo van a seguir circulando a la misma velocidad que circulaba el vehículo antes del impacto o antes de la frenada. Y entonces van a golpear, causando mucho daño a lo que encuentren en su paso ante esta situación. Por eso una medida simple y elemental es que no llevemos elementos sueltos dentro del habitáculo cuando el vehículo se pone en marcha. Para guardarlos tenemos muchos lugares en el vehículo, como la guantera, el baúl y los compartimentos laterales, que nos van a permitir que esos elementos, en caso de una frenada o de un accidente, no terminen dañando a los ocupantes. Y todavía no hablamos de la situación más peligrosa que tiene, que es que los ocupantes del vehículo viajen sin estar sujetos. Este elemento de seguridad es el que nos garantiza que ante una frenada brusca o ante un accidente, los cuerpos de las personas que se trasladan no golpeen contra los elementos rígidos ni salgan despedidos del habitáculo. En nuestro país aún es muy difícil concientizar a la gente para el uso del cinturón. Pero mucho más para los pasajeros de las plazas traseras de los vehículos, quienes consideran que es innecesario porque sienten que es el lugar más protegido del vehículo. Es común que los pasajeros de los asientos posteriores tengan la sensación de viajar protegidos y crean que el uso del cinturón de seguridad no es necesario. Sin embargo, esto implica un riesgo mayor ya que compromete la seguridad no solo de ellos, sino también de los pasajeros delanteros. Por algo le llaman al cinturón de seguridad el salvavidas del auto. Si nos convencemos de su uso desde el momento mismo que el vehículo se pone en movimiento, no harán falta controles, no harán falta fuertes multas, porque ya habremos entendido los beneficios que acarrea su uso para nosotros y los que se desplazan con nosotros.